Las categorías de Regularidad Sport y Regularidad del Campeonato de España de Rallis para vehículos históricos iniciaron su temporada del 2024 en el Rally Motul Costa Brava con la triste noticia del fallecimiento, la víspera del inicio de la competición, de uno de sus participantes habituales los últimos años, Josep María Molas, en cuyo recuerdo se guardó un minuto de silencio. En Regularidad Sport, el actual campeón de España, Francisco Martínez, inició del mejor modo posible la defensa del título. Copilotado por José Manuel Villamayor en su nuevo Ford Sierra Cosworth, el asturiano se adjudicó la que era, además, primera victoria de ambos en el Costa Brava. Estamos muy contentos, estrenamos el coche, gracias al mecánico Dani que nos lo puso súper bien, conseguimos terminar, el coche va súper bien, el jefe de equipo Villamayor, bueno, metiendo caña ahí a tope. A continuación concluyeron los mallorquines Jaime y Enrique Carbonell, que llegaron a liderar al inicio de la segunda jornada, pero finalmente tuvieron que conformarse con la segunda posición a bordo de su habitual Ford Sierra Cosworth. El triplete del modelo británico lo completaron a Sierra Santa María y Roberto Rentería, que acabaron terceros tras haber estado también al frente de la clasificación, en su caso durante la primera etapa. La categoría de regularidad deparó un rally lleno de alternativas. De entrada lideraron los franceses Christian y Magui Lantre, pero una avería mecánica les obligó a abandonar en la etapa del sábado cuando se mantenían en la lucha por la victoria. Finalmente el triunfo fue para Carles Miró y su copiloto Iván Matabacas. El piloto catalán sumó su novena victoria en el Costa Brava, tras imponerse por apenas dos puntos con su Porsche 911 al 944 del actual campeón de España de la categoría, Tony Verdaguer, que terminó segundo junto a su nuevo copiloto Antonio Grau. Hemos corrido a menos yo con el corazón roto y me hacía mucha ilusión ganar este rally para dedicárselo a ellos. Por lo tanto, contentísimo. El podio lo completó otro equipo de la escudería mediterránea, a la que también pertenecen los dos primeros clasificados. Fue el formado por Jordi Martí y Sergio Giral, que llegaron a liderar la prueba y acabaron terceros a menos de tres puntos y medio de los ganadores.